Música Bueno chicos, aquí estamos Cienes de la Vega Ciclotraccionados por el mundo Sección Club Ciclista de la Handa Refect Proyecto Veleta Proyecto Veleta 29 de octubre de 2022 Las 9 y 23 ahora mismo Tengo los carteles Bueno chicos Es de 3.80 3.80 como haces, da 3.80 No estoy dando la pregunta de Artori que es de 3.80 Don't you worry 5,4,3 2,1 Altitud mil metros, ya nos podemos dar la vuelta, ¡vámonos vejeriedos! ¡Vámonos! 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 que pequeño es el mundo tío, ¿estás grabando? a ti siempre que pequeño es el mundo tío, encontramos este deporte venís, aquí está el cruz de Initalanda, grande un buen día, un buen día de ciclismo con los compañeros y compañeras ahora toca un poquito, pues en los últimos dos kilómetros dice que hay que hacerlo corriendo entonces hemos parado aquí para practicar un poco el tenderismo cuando en las subidas largas te pregunten quién es el tío del mazo y aquí la explicación, no están tan tranquilos y de pronto vamos tenemos muchos aficionados 2.250 pero luego gusta salir en el vídeo ay ay, no le digas nada, que se queda 2.250 aquí está pasando algo, la altitud está afectando las pocas neuronas zonas que tenemos la marrilla con la altura no vale estamos a ver en Tercica Terciquitín un poquito nos queda ya ahí viene la grupeta vamos queda menos que al principio adiós solo 14 minutos y llegamos a entonces en ese no a ... a a pocos metros del beleta retransmitiendo ciclo trastornado, sección club psiquista, la janda ya no me salen las palabras ya nadie bromea cada palabra que se pronuncia cuesta un oxígeno que necesitamos para los últimos metros y lo siento, no puedo seguir hablando último kilómetro un pajarón que no veo he tenido que bajar y que precioso esto y el compañero esperándome a ver si no puedo más alucinante, la altura no puedo más digo que mareo cuidado cuidado que resbala coge por donde haya piedra suelta que no me llamen el loco de herbeleta que no me llamen el loco de herbeleta amigo que pasa, pisa mira a quien está aquí conmigo mira tú que dices de esto eso es un espectáculo una vez la vida te tiene que unir para arriba que te parece la experiencia que estamos viviendo hoy como ciclistas espectacular duro muy duro yo te voy a ser sincero yo creo que para mí ha sido una de las pruebas más duras que yo he realizado con menos kilómetros espectacular hoy ha sido hoy ha sido la verdad que un día duro pero espectacular de grupo vale de gente comprometida con el grupo que iba y eso es lo fundamental y también hay que venir una mesita preparada porque si no se está preparado no se puede venir no se puede venir hay que tenerlo bastante claro nosotros hemos venido preparados y hemos sufrido nos hemos apoyado unos a otros y aquí estamos crucisistas las andas aquí está en los altos de en los altos de rebeleta ¿verdad Dolin? sí señor para que lo sepáis aquí estamos hemos llegado porque aquí también hace frío y estamos abrigados estamos abrigados adelante todo crucisistas las andas el club lo traemos el club viene con nosotros siempre va con nosotros y con más ropa de abrigo y con más ropa de abrigo y con carteras, dinero con grabes no con grabes no con una foto grabes venimos casa estufa casa estufa casa estufa no, diga aquí es que como no ya me quedo con la plaza del veni pues cabe en Wikiloc pájara ahí sabe mi casa Comando veleta, comando veleta. Yo no lo he logrado, pero lo he intentado. Me parece muy bien. Además te ha quedado, te ha quedado. Lo que hemos hecho en bicicleta, lo ha subido. Lo que no hemos hecho es andar. Este que está tonteando. Este es lo que nos ha hecho. El senderismo no lo es. Por culpa tuya, que lo sepas tú. Tendremos que venir otro día para hacer senderismo juntos. ¿Qué problema tenemos nosotros? El otro día nos venimos hasta aquí en coche. Aparcamos, nos tomamos un pelotazo. Aparcamos. 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 Conductor temerario, co-piloto acojonado, cuidado viejo, voy a irte rápido, un coche. Tu marido, tu marido me ha engañado en mí. Y Prefi, no te digo nada, no te digo nada, no te digo nada. Bueno, aquí estamos nosotros, para siempre, para llevar el cruz aquí. Un saludo equipo. ¡Vamos! Esto, esto no puede ser. Ahí está, hermano. Ahí está. Y esto, qué terreno es este, guas más. Esto es una puta mierda. ¿Qué hay que ponen eh? Que se estáis haciendo el cruz. Un espacio pequeño 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 pequeño�로.